Hola, hola muchachones, soy Hit y bienvenidos a la nueva seriecita del canal, el Kirill Superstar Deluxe de la Super Nintendo. Vamos a ver al gordo chicloso, al hijo de Iguata. Ahí está, hay problemas en la Tierra de los Sueños, el rey de Iguata y sus soldados, se han robado toda la comida, Lambusius, ahí viene nuestro héroe, volando por el rey de Iguata, que comience la aventura, quiere decir que le gusta comer, no le gusta que le toquen la comida, ahora se los comerá a todos. Vamos a darle, esto trae como varias cosas, este que yo me pasé, voy a usar ese porque supone que voy a ir desbloqueando los siguientes modos, los modos que tiene. Y como aquí ya los tengo desbloqueados, puedo poner las aventuras de una vez. Arena, escasez a golpe, Samurai Kirby, creo que esto era un minijuego, esto también es un minijuego, esto si no me acuerdo que era, la ofensiva. Estos creo que son, bueno, en la sesión de este, que es una carrera a los Sonic, estos son aventuras. Así que vamos a empezar con el primero, que era el Spring Breeze, que fue el que ya vieron ahí, y vamos a hacer un nivelito por video, no sé si este iba, algunos tenían mapeado a los Mario Bros y otros eran simplemente pasando en un nivel. No me acuerdo cuál es el orden, la verdad, así que lo voy a hacer un poco aleatorio. Ayuda a todos a recuperar la comida que fue robada, bueno, ya se los dije. Nuevo juego, hay varios stages. Si le doy New Game, no sé qué pasa. New Game, Kirby, you free start playing. No es la primera vez que juego, pero no me acuerdo los botones, así que quiero ver dónde hago las cosas. Guía, oh, miren ese montón de Kirby's, aplaudiéndome. Bienvenido al show del principiante. Aquí los computadores aprenden a jugar, este es el control. Esta cosa gris con botones púrpuras. Este no es tu héroe, Kirby. Jolly Philo, en la cara. Kirby, muévelo, eh, para correr. Tiki, 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 tiki. Voy a agacharme y listo, ya le hicimos, le damos hacia arriba y nos salimos en los niveles. ¿Cómo saltar? Salta aquí. Presiona B, obstáculo. Comida. Carga, recurra. La comidita. Revolar. Haciendo chi, 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 chi. Chi, chi, chi. ¿Cómo me soltas el aire aquí? Aquí comes Vamos al siguiente tutorial Ayer, Kirby, no te lances de boca Tierte de energía Si chocas contra un enemigo Cometelo Lambuceatelo Y lanzas a lo otro Buena comidita Lo lograste Para darle al blanco Amigo, ¿estás bien? Pobre Didi Traumatizado Va a ser un poco difícil Amigo, al hoyo Salta y mete al blanco, no a Didi Y eso ha sido todo el show de los bikini Pero a mí se van a hacer la patadita ¿Por qué? Falto esto Le patadita en las canillitas Toma la estrella Y lárgate Buena suerte y diviértete Ahora sí, empezamos Stage 1 Green, greens Verde, verdes Este me va a dar el poder rayo láser Uno no lo puede sacar Pero yo quiero El rayo láser Del pitufín Esto era una cosa secundaria Sí, creo que sí Sí, un toma Oye, hermano Cuterino Ven acá Que tú eres mi favorito Aquí no está el UFO Pero me sirve ¿El Cuterino atrae cosas? No Este no se carga Voy a subir el volumen Que lo escucho bajito Y Didi tiene musicotes Pollito ¿Qué te pasa, pollito? Adiós Didi Quítese Estrellita No hay más camino No, no hay más camino A volar A las montañas Por las praderas Ahí está el Bomberman Y ahí viene el primer boss El lanzador más tontín Se va a bombatear el cochino Ay, 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 ay Muérete, enemigo Adiós ¿Cómo sacar los poderes? No me acuerdo Aquí Compañero Tenemos un aliado En la lucha Por la comida No, poca Ahí la No, mira Aquí la comidita, ¿cierto? Alimento Amigo ¿Y si cambiamos? Bueno, yo quería Al Cuterino Oye, pero me metieron Una bomba en los dientes Ataca, perro Ok, me toca Irme con Mr. Popolino Oh, losito Losito gordito Yo quiero Otro poder Caballero Laserino Laserino Ok, voy a pasar por aquí Ojo, que el osito Es tan cuch Y tan gordo Amigo, ataca Yo te digo El osete Tete No jodas Laserema Cambiemos Una vida Por aquí Un tomatito Un tomatito Amigo, pero Deja de quitarme la comida De la boca, por favor Lo puedo volver a comer Sí, lo puedo volver a Hacer power Kiribus Ok, me quedo con el poder Mejor Amigo, quiero pasar Por favor, quítese de ahí Este me gusta más Hacerlo así Tiene malos ataques Dependiendo de la dirección En la que ataques No hay nada Por ningún lado Al parecer No entiendo Por qué quieren que salga Por aquí Es un suspenso infinito Vámonos a la puerta Apesta a vos Yo te elijo Compañero Ataca Vamos contra el árbol Como siempre Siempre hay que hacer lo suyo Pégale, viejo Pégale Haz lo tuyo Ese es mi compañero Yo lo manzaneo Por ti Mételo, mételo Con tu racho Láser Amigo Traga un manzanazo Fui A ver, hermano Se lo solea Yo se lo miro Cuán poderoso Es mi compañero No me hice un carajo Se lo mató el sol Amigo Eres un asesino Mira, lo hiciste llorar Pobre árbol Siempre le hacemos bullying A él y a su familia Stage 2 Islas flotantes Me comí un pescadito Pero él no se deja comer Oh, ninja Karatequita Oh, Kirby Karateca Oh, oh, oh Sochugnorre, Kirby Pata en la boca Y bueno, vamos a parar por acá Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego Chau Chau Chau